Ay, hoy la muerte, yo elijo, mi clan, mi clan, allá me encontrarán, perdón, papá Bienvenidos amigos, nosotras somos las Banshees Nos encontramos en Xochimilco, en este mes tan especial para nosotras Lleno de tradiciones mexicanas y uno que otro susto Venimos a vivir la experiencia de la llorona en Xochimilco, una obra que ya es tradición Compramos nuestros boletos en Ticketmaster por 570 pesos por persona Al llegar, estuvimos formadas durante una hora Tiempo suficiente para ir al baño o ver qué vas a comer con todos los deliciosos antojitos mexicanos Chicharrones, palomitas, pan de muerto, cafecito, tamales, atole Todo eso y mucho más puedes encontrar mientras esperas en la fila Cuando comienza a caer la noche, abordamos la trajinera Nos vamos alejando del embarcadero para llegar al islote donde será la obra Es muy impresionante estar en los canales mientras oscurece cada vez más y más ¡Gracias! 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 Pero si olvidaste comprar tu antojito, no te preocupes, ya que en el islote en donde se presentará la obra, también hay trajineras en donde te ofrecen cada uno de los antojitos mencionados. También hay baños móviles. Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a La Llorona. Bienvenidos a La Llorona. Para todos nuestros amigos que viven en el tiempo de Cagas, la función cuenta con sus títulos en inglés. Todos los amigos que vengan de este show en el tiempo. Bienvenidos. Nos situaremos en 1521, donde Cihuacóatl, la princesa xochimilca, vivía con su pueblo y su padre, el gran tlatoani, el máximo gobernante. Cihuacóatl era una mujer indígena muy bella, de tez morena y cabello intensamente negro. Su padre le prohibía enamorarse para que no distrajera su principal objetivo, ser su sucesor en el trono. Aún así, Cihuacóatl mantenía un romance con el que creía era el amor de su vida, el guerrero Mitli. A pesar de eso... Cihuacóatl y Mitli siguieron amándose. Cihuacóatl, necesito decirte algo muy importante. Quiero que seas mi esposa. Eso no es posible. Para mí hay otro destino. ¿Yo? Yo soy ese destino. Por desgracia, no. Pero no es por mí ni por ti. Es la voluntad de nuestros dioses. Al morir mi padre, que espero suceda dentro de muchísimos años, yo debo ser la reina de nuestro pueblo. Nos casaremos. Te ayudaré a gobernar. Xochimilco era una región fértil y poseía mucha riqueza. En el pueblo, los habitantes eran atormentados por sueños que presagiaban catastróficos sucesos. Entre ellos, la llegada de un pueblo enemigo que quería apoderarse de sus recursos. Es un besagio de guerra. Es un besagio de guerra. Es un besagio de guerra. Uno de los canales arrió. Sus aguas parecían hervir y todo el pueblo se aterró. Esa noche llovió fuego. Del cielo cayó una estrella que desprendió colas de humo. A veces se lograban ver a seres deformes de dos cabezas y cuerpos humanos que aparecían por el pueblo. Criaturas extrañas que al poco tiempo de ser vistas se esfumaban. Tiene la tierra. Todo se quema. Te escante boca. Dios de la guerra ha hablado. Debo decírselo al rey. No, espera. Antes dime qué fue lo que viste. ¡Un gran mal nos acecha! Jamás había visto tantos árboles juntos. Ni tanta... Madrid parece un desierto comparado con esto. Al fin podremos bañarnos. Bañate tú. Que yo no tengo esa mala costumbre. ¡Eh! ¡Soldados! ¡Alerta! Los indígenas podrían atacaros en cualquier momento. ¡Mátenlos en cuanto aparezcan! ¡No! Con todo respeto, almirante. Nosotros somos muy pocos. Y los indígenas podrían ser cientos. ¡Quizá miles de ellos! ¿Os atreváis a contradecir, me murió? No, señor. Pero sé que es mejor esperar. A la llegada de los españoles, los xochimilcas como estrategia decidieron recibirlos en son de paz. Enseñaron su cultura a los españoles y lograron convivir por un tiempo tranquilamente. ¡A la llegada de los españoles! ¡A la llegada de los españoles! Son las voces de un dialecto, creo, fuego, beso y hablar. ¡Pero! ¿Qué música es esta? No nos dejaremos humildar. Deja la concha y la piedra. Y por la guitarra tocar. ¡A la llegada de los españoles! 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 preparaban el ataque. Mientras los Xochimilcas se preparaban a defenderse, era cuestión de tiempo para que la batalla empezara. Estos indios estúpidos han querido impresionarnos con sus palatijas doradas y sus cristales de colores. Esta basura no vale nada. Nos dejaremos humillar por los invasores. ¿Qué creas de hombre somos? ¿Acaso esta es toda su ofrenda? ¿Qué tiene que ver el invasor? ¿Pero dónde podrá estar? Tenemos que hacerle creer que somos sus amigos. Así será más fácil conquistarlos. ¿Amigos? ¡Al demonio con todos! ¿Qué será de nuestro pueblo si dejamos que nos traten así? Pues a mí me causan repugnancia. A mí me encantan las indias. ¡Pancas y desnudas! Sobre todo la hija del jefecito ese. Esa hembra está... Están llenos de supersticiones y tonterías. ...que adoran a las piedras. Quieren imponernos sus tontas costumbres y creencias. Hablan de sus dioses como si fueran los mejores. Es preciso comenzar a convertir a los ídolatras al cristianismo. Para ello deberíamos bautizarles. A fin que aquí lo que sobra es agua. Esa pirámide es un lugar más sagrado. Debemos destruirla ya. ¡Sí! ¡Nos quieren destruir! ¡Ah! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Basta! ¿Qué tanto veis? ¿Eh? El capitán Muñoz comenzó a buscar a la princesa Sihuacóatl y le declaró su amor antes de que lo inevitable sucediera. ¡No deberías de haber venido! ¡Vete! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Espera! ¿Tú me gustas mucho? Pero tú a mí no. Mi padre te matará si nos ve. ¿Tu padre? ¿Tú confiar en mí porque yo no soy tu enemigo? Cualquiera que desee apoderarse de esta tierra es nuestro enemigo. Por favor. Sí. Por favor, déjame estar contigo. Pero hasta esta es la primera vez que yo te vi, me enamoré. No es correcto. ¿Y qué es lo correcto, me enamoré? Por favor, no lo hagas. ¿Querés que no te quede? ¿Qué haces llorando al enemigo? Estás dando la espalda a tu pueblo. ¡En el amor no existen los pueblos! ¿En el amor? ¡Él es el amor de tu vida! ¡No lo sé! ¿A quién amas, Sibakotl? El presagio se cumplió y los españoles lograron conquistar a los Xochimilcas, acabando con el gran Tlatoani, padre de la princesa Sibakotl. Cuando Sibakotl descubrió que su padre había muerto por la mano enemiga, la joven estuvo a punto de morir del dolor que le atravesó el pecho como un rayo. ¡Taxi, padre amado! ¡No! Mis dioses, ¿dónde están con todo este dolor? Por sus dos ojos negros brotaban lágrimas que surcaban sus mejillas. La joven lloraba con verdadera pena por haber perdido a su padre, a su amado y a la mayoría de los pobladores de Xochimilco, a quienes consideraba a sus hijos. Pero el capitán Muñoz le había dejado algo a Sibakotl. ¡Padre! ¡Padre! ¿Eres tú? Tú, hija de mis amores, encarnación de mi ser, traicionaste tus ranices, ahora debes padecer. ¡Padre! 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 ¡Muy bien! Mi clan, mi clan, allá me encontrarán Perdón, papá, pero no puedo más Ay, mi misterio 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 Ay, miосс complacer por su pueblo abatido por los españoles. ¡Mamá! ¡Mamá! Espero que lo hayan disfrutado. Subiremos una historia corta de La Llorona. Te dejamos link en la descripción. Suscríbete y comparte. Hasta la próxima.